¿Qué es la libertad de la expresión? Una cultura basada económicamente en la especulación, en la deslocalización productiva, en la guerra. Tenemos la posibilidad todavía de cambiarla en una cultura del diálogo, de la conciliación, de la alianza, en una cultura de paz. ¿Qué es la libertad de la expresión? La libertad de la expresión. La libertad de la expresión.